El top 3, señores. Ay, 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 ay. Tailandia tiene que estar de seguro. ¡Oh! ¡Lo dije! Bueno, mi gente, yo quiero que vean una latina. Pero esta mujer está fuerte. Está poderosa. Y fue la mejor respuesta. ¡Qué belleza! Yo creo que esa va a ser la reina. La segunda. ¡Australia! ¡Dios mío! Las dos que yo dije. Tailandia y Australia van a estar en la 3. Bueno, está fuerte. Esas dos tienen la corona. Entre ellas dos está la corona. Mi amor, nos jodimos los latinos. La tercera seguro es Colombia o Nicaragua. ¡Conchale! ¡Colombia! ¡Nicaragua! ¡Nicaragua! Bueno, la única hispana, mi amor, fue Nicaragua. ¡Nicai! Bermen! ¡Nicai! 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 ¡Nicai!